Gente, sé que es un vídeo un poco tarde, pero esto es importantísimo y no escape byte. Sony, la propia Sony Playstation, acaba de filtrar la Playstation 5 Pro, la siguiente consola de Sony, que bueno, que tiene que estar al caer, primero su anuncio y segundo, sobre todo, su lanzamiento, que seguramente será a finales de este 2024. Voy a resumirles un poco, digamos, todo lo que se ha hablado de esta Playstation 5 Pro y demás, ¿no? Recordad que hace una semana, el medio de comunicación Deathlabs, que es conocido porque ha filtrado un montón de cosas de Playstation Plus, juegos mensuales, cosas por el estilo, sobre todo por Bill Bill Kuhn, ¿vale? Que es un insider que tiene información y, como digo, siempre acierta los juegos de Playstation Plus, así que hay que tenerlo en cuenta de cara a futuros juegos del Plus, por si queréis echar un vistazo. Ellos aseguran que tienen la caja del embalaje de la nueva Playstation 5 Pro, que en concreto ellos tienen el modelo digital porque no tiene lector de discos. Y haciendo un boceteo, ¿vale? Porque no pueden enseñar la imagen por copyguide, es esta, ¿vale? Esta Playstation 5 Pro que la habéis visto por todos lados, ¿no? Que es como una Playstation 5 Slim, un poco más gordita, pero con esas tres franjas negras, ¿vale? Que esto es importantísimo. Yo, de hecho, en base a esta imagen, pues yo me inventé la caja, ¿vale? Y con el lector de discos, eso sí, pero bueno, sería algo como esto aproximadamente, aunque seguramente habrá un cambio en la caja, ¿no? Bueno, esto se ha quedado aquí, hasta aquí todo bien, de hecho algunos me acusaron, José, no te apetece de rumores. Amigo, cuando una persona con mucha fiabilidad habla de este tema, yo estoy muy atento, ¿vale? Y yo por eso os dije, gente, esto es real, preparaos, porque se viene, se viene y muy gordo, ¿vale? Bueno, hasta aquí ha quedado todo y demás y tal cual, hasta el día de hoy. Hoy, ya sabéis, sale Astrobot, de hecho yo he estado jugando a Astro Spearum porque tengo un hype enorme, por cierto, Astrobot lo vais a tener en mi canal, más adelante, en unas horitas. Y la cuestión, pues bueno, después de acabar Astro Spearum, en el cual pues he estado completándolo de nuevo, porque es un juego muy cortito, por no decir una demo. Bueno, pues me he acordado de que efectivamente estamos en el 30 aniversario de PlayStation, de hecho la consola salió en 1994, año, por cierto, donde yo nací, ¿no? La cuestión, ¿vale? Es que, bueno, aquí podéis ver la imagen, que fue el 3 de diciembre de 1994, por cierto, súper recomendado el Astro Spearum, es gratis, así que os lo recomiendo. Bueno, la cuestión, con motivo de esto, ¿vale? Ya está empezando la campaña del 30 aniversario de PlayStation, ¿no? En el cual, pues desde ahora, que es el juego Astrobot, un homenaje a los 30 años, hasta el 3 de diciembre, van a estar haciendo un par de cosillas, pues para conmemorar todo esto, ¿no? Pues por ejemplo, un coche del Gran Turismo, también una lista de Spotify del 30 aniversario, ¿vale? No sé por qué ponen así WOS, pero bueno, ahí está, ¿ok? Colaboraciones, me imagino. Luego también tenemos una colección de productos de 6 of Play, ¿vale? Que es como unos productos de cosas así para conmemorarlo, digamos, en el multijugador online gratuito, torneos, logos, bueno. Y a José Angus en Bealgano, o sea, ¿por qué me estás contando? Ahora todo tiene sentido. La cuestión es que la imagen promocional para hacer esto es esta, ¿vale? Que es un logo que, por cierto, a mí como Gaffin Design, o sea, como Photoshop, que manejo miniaturas, es brutal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí agrutina lo que viene siendo imágenes de consolas y accesorios de PlayStation, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el DualSense, PlayStation Portal, los mandos de VR2, la PlayStation 4 Pro, la PSP Go, o sea, si tú has tenido algún dispositivo de Sony, aquí lo vas a encontrar, la PSP, la PSP 2000, el DualShock 2 o DualShock 3, ¿vale? Aquí OMB, ¿vale? Ok. La cuestión es, yo no sé si esto lo han hecho a posta o se les ha escapado. Hay un dispositivo que no existe a día de hoy, que no está confirmado y está en este mural. Y es que entre el logo de PlayStation y en el 3 está esto, ¿vale? Y bueno, esto parece una PS5 Slim, ¿no? La PS5 Slim es esta, que podéis ver que es como una hoja con la galla en medio. ¿De acuerdo? Pero esta se parece a una Slim, pero tiene tres rayas, ¿vale? Y yo me pregunto, ¿hay algún, a día de hoy, algún dispositivo de Sony que se parezca a esto? La respuesta es que no. Y de hecho, esto está en el blog oficial de PlayStation, ¿vale? Esto lo he sacado de aquí, ¿lo veis que está aquí? Aquí lo veis, ¿vale? Un zoom, ¿vale? Para recalcar que es oficial. En el del Twitter no está y está en el blog de PlayStation. Yo me pregunto, ¿qué es esto? Efectivamente, amigos, nos acaban de enseñar la PlayStation 5 Pro. Que es muy similar, efectivamente, esto, ¿vale? ¿Veis la similitud? Es que prácticamente es la consola, tío. ¿Lo veis? La niña en diagonal hacia arriba. Es la PlayStation 5 Pro. Yo no sé si se les ha escapado o si efectivamente es un guiño de, oye, tenemos esto, ¿no? Preparaos, ¿no? Porque se viene. Lógicamente esta semana no será porque es el lanzamiento del Astro Bot y será seguramente antes del Tokyo Game Show, ¿vale? Porque es la conferencia japonesa esta de videojuegos y lo tienen que hacer o antes de esa fecha o después de esa fecha, ¿no? En el propio Tokyo Game Show, ¿no? Que es la feria de videojuegos más importante de Japón. Y PlayStation es japonesa. Y, gente, yo, para aquellas personas escépticas que decían que efectivamente, pues, esto era falso, aquí tenéis una prueba oficial de PlayStation. Yo no he tocado nada, no es KeepBite, ni es nada, por el estilo. Han filtrado ellos mismos la propia PlayStation. Y seguramente esto estarán hablando, gente, porque yo me he dado cuenta y yo no he visto los medios de comunicación si esto es así o no, ¿vale? Yo me he puesto a acumular mis datos para este video, pero seguro que alguien se ha dado cuenta. Porque es que esto es, vamos, un canteo de la leche. Un canteo muy gordo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo se va a anunciar? ¿Vale? ¿Cuándo se va a anunciar? Pues, mira, vamos a ver el calendario, ¿ok? Ya de paso vamos a recapitular cuándo creo yo que va a salir, ¿vale? Y vamos a poner aquí el Tokyo Game Show, ¿cuándo es? ¿De acuerdo? El Tokyo Game Show es del 26 al 29 de septiembre, ¿de acuerdo? Yo creo que en el calendario de septiembre, que aquí lo tenemos, es en este fin de semana. Entonces, tiene que ser antes de esta semana, es decir, equilibrado, esta o esta, ¿vale? De hecho, Nintendo también se está hablando de que hay una posibilidad de que se anuncie en la Nintendo Switch 2 antes o después del Tokyo Game Show. Como digo, puede ser también después del Tokyo Game Show que acaba en estas fechas, ¿vale? Entonces, gente, esto se viene, esto ya no es un Quick Byte, si estáis esperando a una PlayStation 5, va a salir una nueva PlayStation 5 Pro. No creo que baje el precio de la básica y demás. ¿Cuánto creo? Creo, sobre ello el creo que cueste esta consola. Si va a haber dos modelos, la digital será 599 euros y el modelo, digamos, con lector, pues 649. O incluso al revés, puede ser 649 el modelo digital y 699 el modelo con lector de discos, ¿no? Pero vamos, que más de 600 euros habrá que pagar por esta consola. Y como digo, es algo obvio, es algo que ya, como digo, y nadie me creyó, la fuente está aquí. Y yo os digo, ¿por qué han hecho esto? O sea, yo, de verdad, os quiero hacer la pregunta, ¿esto lo han filtrado a posta o se les ha escapado? Porque, no sé, yo luego lo he mirado en Twitter y esto no está, pero está en la página web oficial de PlayStation. Y de hecho, me he ido al inglés y también está. O sea, es que estoy seguro, porque lo he visto antes. Entonces, yo me he quedado, mira, aquí está. Pues bueno, gente, se viene. Se viene PlayStation 5 Pro. Así que, quien esté interesado, pues ahí lo tenéis. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Es un poco urgente, pero bueno, al menos os he hecho este vídeo para indicaros que esto se viene y que esto ya no es una broma. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, os dejo por ahí unos vídeos para que echéis un vistacito de información sobre el mundo de PlayStation y demás. Que, por cierto, Astro Bot lo tenemos mañana en el canal. Muchas gracias y hasta luego.